El Western Texas Hotel está en Cali, a 500 metros de la iglesia La Ermita, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y aparcamiento privado. El establecimiento alberga un restaurante. Las habitaciones cuentan con televisión por cable de pantalla plana. Algunas tienen zona de estar y otras incluyen terraza o balcón. El Western Texas Hotel consta de conexión wifi gratuita. La recepción del establecimiento abre las 24 horas. El Western Texas Hotel está a 700 metros del Teatro Jorge Isaacs y a un kilómetro de la Catedral de San Pedro. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón es el más cercano, a 18 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com